Es lo que en cualquier otra época sería algo quizás normal, al estar en un aislamiento, en una pandemia, y que los hoteles estén cerrados, se nos imposibilita algunas cuestiones, particularmente esta que vos comentaste y cronicaste. Ante un hecho de violencia, cuando tenemos que alojar a una víctima, particularmente cuando tiene un hijo menor de edad, nos pone en esta situación de habilitar un lugar, en este caso un hotel, un operaje, una localidad de Mataldi, para poder captar zona junto con su hijo, que de allí, en ese lugar, resguardo, priorizando sus derechos como víctima. En esta época, Ignacio, nos ha tocado hacer cosas o decisiones judiciales, quizás en otra época parecerían comunes. Realmente es preocupante porque se siguen incrementando los hechos de violencia, en todo el Departamento General Roca. Y bueno, en este caso esta mujer, con su niño de pinza, en una difícil situación, bueno, se ordena el alojamiento, acompañado, por supuesto, de medidas de restricción, imagino, ¿no? Siempre, siempre, en todos los casos, como dijiste vos, se siguen en aumento, las denuncias de violencia, en todo el Departamento General Roca, y hacen que se dispongan las medidas que establece la ley 99.3, que es la restricción de acercamiento, la expulsión, en su caso, del agresor, y la custodia de la víctima. O sea, hay mucho trabajo, tanto de juzgado como de la policía, por eso resaltaba el trabajo del destacamento, del personal del destacamento, del presidente, que es el sargento López Núñez Torres y Víctor Álvarez, que durante todo el agresor tuvieron que hacer distintas actividades que la custodia, la seguridad de la víctima, y muchas otras más que por ahí uno, en lo cotidiano, ve el trabajo de la policía. ¿De qué grado fue la agresión? ¿Hubo violencia física? Sí, 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 sí. Sí, como siempre decimos, dentro de, sin abundar en un caso en particular, normalmente, y lamentablemente en esta época, como ya lo vimos la otra vez, que a veces está el alcohol, los golpes, las amenazas, y es una persona, una víctima que solicita ayuda. Que solicita ayuda. Es así. En esta época, Ignacio, nos ha tocado hacer cosas que, para otras épocas son normales, pero en esta circunstancia, te cuento anecdóticamente, mira, al principio del aislamiento, ante un hecho de violencia de una persona que estaba sola, gritamos a dos amigas de que la pueden ir a visitar, para darle contención, más allá de, obviamente, como decís vos, las medidas restrictivas, el acompañamiento con el psicólogo, pero cosas que en otra época serían algo normal. Claro. Pero ahora se hace todo mucho más complicado, ¿no? Lógicamente. Todo es más complicado. Te voy a decir, mira, esto que sucedió en Sonar Puebla, que nos sucede en otros lugares, nos planteamos con Cristo Murreldo, y el comisario, bueno, ¿qué hacíamos a primera hora del otro día? Buscar ideas, a ver, bueno, y ahí se generó lo de los pedajes, hablamos con el intendente de Matali, que también nos colaboró, al dueño de los pedajes, hay mucha gente trabajando atrás y todo, ante una situación de aislamiento que complica bastantes cosas, obviamente. Claro, claro. Se ha visto una presencia cada vez más importante de consumo de bebidas alcohólicas relacionados a hechos de violencia, ¿no? Sí, en la mayoría de los casos, lamentablemente, sí, el consumo de alcohol está instalado. Lamentablemente, porque el box, creo que también está viendo los informes que hay que aumentar el consumo de alcohol. Sí. Sí, es preocupante. Y la cuestión es, como hablamos con personal policial, bueno, ¿qué hacemos en adelante? ¿Cómo hacemos para...? Porque tenemos que tener la visión de ver qué hacen estos casos, qué hacemos los casos nuevos que van a venir con el alcohol, con no tener hospedaje, con la situación social, con la situación económica. Es todo un combo que nos predispone a hacer cosas diferentes de las que venimos a hacer. Y en el caso de esta víctima en particular, con su niño y demás, ¿cómo sigue la situación de ahora en más? Mirá, voy a decir en general, no puedo hablar de mi caso, pero muchas veces nos toca que cuando son personas de otras provincias tratamos de verificar cómo vive en esa provincia, que estén con sus familiares. Eso lo hacemos normalmente, pero mirá bueno que nos encontramos ahora. Sí, que no se puede. Tendría que viajar a otra provincia. No puede. Claro, es más complejo, pero de hacerlo también, haremos las autorizaciones con la seguridad correspondiente. Todo un tema, te lo puedo decir, Ignacio, en la cabeza nos ha cambiado, tenemos que adaptarnos y adoptar medidas acordes a esta situación. Y siempre resguardando a la víctima, ¿no? Que es tratar de resguardar a la víctima, que es lo más importante. Claro, mirá, todo lo que se hace en el juzgado es tratar de, con la venia de la policía también que nos colabora, es tratar de resguardar la integridad. Y cuando hay niños, mucho más, por supuesto.